Con el propósito de dar certeza jurídica al patrimonio de los colegios estatales y de propiciar calidad en la formación de profesionales técnicos bachiller, se realizó el miércoles 29 de junio la entrega de escrituras públicas y constancias de equipamiento a diferentes planteles del sistema CONALEP a través de una ceremonia que tuvo como sede el plantel Gustavo Amadero II, contando con la honrosa participación del subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Durante este importante evento se hizo entrega de 73 escrituras públicas a 18 colegios estatales que habrán de transferirse formalmente a los planteles adscritos, además de constancias del equipamiento destinado para 115 talleres y laboratorios de 93 planteles en 26 entidades federativas que en conjunto suman un monto superior a los 59 millones de pesos, en beneficio de 273.359 estudiantes. La directora general del CONALEP, Candita Victoria Gil Jiménez, señaló que invertir en educación es una misión que no admite demoras, pretextos ni justificaciones de ninguna clase. Llevar a cabo esta entrega hoy de certificados y equipamiento nos permitirá contar con mejores talleres y laboratorios, habilitados para la realización de las prácticas tecnológicas de nuestros jóvenes estudiantes. Por otro lado, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, comentó. Es un subsistema que mejora permanentemente y ese es mucho el sentido y el mensaje de este evento, que es el esfuerzo que hacen sus autoridades por crear cada vez mejores condiciones para proporcionar una educación de calidad con el equipamiento y las instalaciones adecuadas. Asimismo, Tuirán Gutiérrez consideró que el CONALEP es uno de los semilleros más importantes en la formación de técnicos en México, pues la institución educativa, aseguró, siempre está en constante evolución. Cabe señalar que este logro en equipamiento se debe en gran parte al programa de formación de recursos humanos basada en competencias Pro4Com y también a organizaciones comprometidas con el futuro de la juventud, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, al que agradecemos sus generosas aportaciones.